Música Una vez más apoyando el talento colombiano, aquí nos encontramos en la premiere en el estreno de Perros, la nueva película de Harold Trompetero con bastante drama, sentimentalismo, escenas demasiado fuertes, pasionales, escenografías impactantes que van alrededor de los presos y las cárceles, historias con bastante investigación que tuvieron que realizar durante siete años, encabezado por el talento internacional de John Leguizoma y un reparto increíble. Usted está acusado por homicidio agravado. Necesito corroborar que su niño fue abusado antes de morir, como usted dice. Un tema vedado prácticamente de las historias de las cárceles y pues toda la realidad cruel y dura de la humanidad que se vive ahí. Para mí es una felicidad poder hacer de nuevo drama, es uno de los géneros que más me gusta. Es muy difícil porque pues lograr la proyección comercial con estas películas es complicado, pero pues me siento muy orgulloso de haber hecho una película como Perros, donde se lleva el drama como hasta sus límites, ¿no? ¡Acción! Vas a parar acá como para irte. A ver, míremelo. ¿Qué? Quiere dormir en una celda cómoda. Muy fuerte este personal. ¿Qué tal la caracterización y la preparación? Pues, como lo dices, es fuerte y fue un poco difícil, sobre todo en ciertas situaciones. He tenido diversas oportunidades en 38 películas que he hecho, pero ya este caso específico fue un poco difícil. Afortunadamente el yoneguismo me sorprendió su humildad y su bacanería para complementarnos en el trabajo y para estas escenas tan complicadas, que yo había hecho de gay y toda esta cosa, pero ya esa proximidad tan impresionante, sobre todo por el machismo, la cultura machista en que vivimos, por los tabús, por la moral que manejamos, es complicado. Bueno, y tienes ahí dentro del reparto la talla de John Leguizamo. Este personaje, él es bastante fuerte, muy duro, monólogos que te llenan realmente las entrañas, ¿cómo fue trabajar todo esto con él? Fue una maravilla, una suerte que me imagino que ojalá la pueda volver a tener. John, yo le pedí el favor a John que se leyera el guión para que me diera su concepto, de qué opinaba, cómo le parecía, qué es eso. Él leyó el guión y se enamoró de una, dijo, quiero hacer esta película, no importa, y el lucho hoy hizo todo lo posible para poderla hacer. Fue una sorpresa y pues fue un trabajo brutal. No, pues es trabajar con uno de los más grandes talentos que existen en Hollywood y en Broadway en Estados Unidos y pues una enseñanza muy grande, no solo con John, sino con todo el equipo, con Ramiro, con Álvaro Rodríguez, con Hernán Mentes, con todo este equipo que fue maravilloso. Es mucho amor animal, el que se ve ahí muy cruda, muy fuerte, pero es una película que vale la pena ver. Trabajar en locaciones reales siempre ayuda a traer más realidad. Esta casa que tiene un ambiente muy pesado, ayuda muchísimo. Siempre está frío, siempre hay como fantasmas de algo malo que ha pasado por acá. Eso nos ayuda a todos, al equipo técnico y al elenco, nos ayuda a todos a estar en la misma situación. Nunca he sufrido tanto en una película en toda mi carrera. Te vimos con un personaje que se muestra mucho, pero en su silencio también es muy característico. Sí, esa era un poco la propuesta que tenía Harold para este personaje, que pareciera como una especie de fantasma ángel ahí, esa imagen me gusta mucho, porque uno siempre está esperando que este personaje después de su primera aparición haga cosas mucho más fuertes y no, se queda ahí simplemente como en la contemplación, en la protección, en el respeto por el silencio del otro y eso me gustó mucho también de la película. Dentro de la escenografía vemos que reconstruyeron totalmente este espacio, hay partes que utilizaron hasta chocolate, cuéntanos un poco de esa transformación de la escenografía. Bueno, la locación es una cárcel real, pero cuando uno la ve, pues se ve demasiado real, o sea, se ve muy fuerte y pues esto fue un trabajo artístico realmente, todo lo que se logró. Se pintaron las paredes prácticamente de nuevo con artistas plásticos que fueron a pintar. Cuando se estaban utilizando cosas muy desagradables, se reconstruyó todo eso, buscando un ambiente muy propicio para la movilidad con el actor. Entonces se utilizaron materiales especiales como chocolate, como caramelo, que parecían ser desagradables, pero realmente no lo eran. Fue un trabajo muy serio de dirección de arte, pues que la gente no se imagina que se hizo ahí. Que Joe salga por este lado y que estos manes se van acá, pa, pa, pa. Esto se tiene que contar como en todos los planos habidos y por ahora. La cámara lo va a seguir todo el tiempo. Entonces nos vamos a cerrar acá, nos vamos a cerrar acá, vamos a ver la cara de este man acá, vamos a ver la cara de estos dos, este se despide acá, entonces las dos miradas de acá de los dos, la puerta vuelve y se cierra y finalmente viene otro guardia y se lo lleva acá, pa. Por ejemplo, una anécdota que me llamó mucho la atención, cuando fuimos a entrar al baño, que eso era terrible, ¿sí? Un baño viejo, sucio, puerco, como para darle confianza a John Leguisa Mocara, que le tocaba sentarse y meterse a una escena allí conmigo. Cuando yo vea eso, empieza como a tratar de manejar esa situación en términos emocionales. Entonces uno de los de arte le dice, tranquilo John, mire, no se preocupe, me meten la mano en la taza, porque es hecho con chocolate, con pura chocolatina. Entonces como le da a uno confianza a eso, pero me pareció mucho, muy grata la reacción de Irma para darle a uno confianza, ¿sí? Y cómo tener uno que cargarse de todo eso a nivel emocional, a nivel psicológico. Yo tuve un accidente allí que me rompí la cabeza en la pelea, que afortunadamente había un locker allí que me partió la cabeza, pero porque donde me vaya al piso difícilmente estaría contando esta historia. Me he sido agravado. Una investigación que ustedes tuvieron que realizar durante bastante tiempo, porque hay muchas historias en medio de esto. Sí, es una película que duramos casi siete años, escribiendo el guión, viajando, yendo a cárceles, buscando entrevistas, haciendo investigación. Vaya, gale la vuelta a ese perro. ¿A cuál de los dos? Esperamos a todos los colombianos a que asistan, se aproximen a las salas del país, salas de cine, a que vean esta nueva propuesta de Jalos Trompeteros, un drama importante de ver, y que apoyemos al cine colombiano. Este país ha estado muy complicado. Vamos a cambiar, disparar las armas por disparar la cámara de cine, la cámara de fotografía, abrir espacios para que la juventud despierte el poeta y el artista que tiene sentado en su corazón. Y para eso, pues, los esperamos con brazos, corazón y telón abierto. Bueno, está aquí este Abrebocas para que ustedes le peguen una mordida y apoyen el cine colombiano. Pero es una nueva película de Jalos Trompeteros. Y aquí apoyando el canal de Maritza Ariza, apoyando el cine colombiano, apoyando el talento, apoyando los eventos, entretenimiento, cultura. Si les gustó, ya saben, manita arriba, déjenos sus comentarios en la parte de abajo, suscríbanse al canal, que les gusta ver en una próxima ocasión. Gracias a los que se quedaron hasta el final de este reportaje. Un besote para todos ustedes. ¡Gracias!